Un día 28 de enero, estaba soldando una puerta, pero no la terminé, porque no traía careta, pero ahora, que ya la tengo, hay que cumplir con la meta. Ay no, ya no aguanto la cara, me arde mucho, pero hay que seguir trabajando. Ya terminaré esta puerta, hay que tomar mucho.